qué tal y supervivientes del futuro espero que todo bien un saludo de irpe luego cantor vamos a afrontar el siguiente capítulo viene una oleada de frío y vamos a ver el momento las cosas más o menos están bajo control eso sí en el anterior capítulo perdimos a 16 miembros 16 personas no que yo haya perdido 16 miembros sino que perdimos a 16 personas que están en un nevero ahí vistas a un futuro una futura ley de trasplante de órganos pero eso queda muy lejos ahora mismo nos tenemos que centrar en lidiar con esa oleada de frío que se acerca a ver cómo cuánto nos deja cuán de tocados nos deja no sé cómo decir la expresión de esta hora y me preocupa el tema de la enfermería puesto médico porque es algo que ya en la anterior partida era algo que se me escapaba y aquí me está pasando algo parecido de hecho no tenemos enfermería o sea la enfermería puesto médico necesitamos 25 de madera baja la temperatura a 40 grados riesgo de enfermería puesto de enfermería riesgo de enfermería moderado ojito al tema ojito al tema ojito al tema ojito creo que así que vamos a bajar esto por si las moscas vale son cuatro días de frío no perdón dos días de frío hasta el día 6 y es mucho tiempo mucho mucho tiempo entonces no sé si optar por hacer el puesto médico o gastar ya la madera que tenemos en investigar la baliza pero lo cierto es que aquí estamos teniendo cada vez más enfermos y ahora con la oleada de frío seguramente aumentará el número de enfermos algunos fingirán para no ir a trabajar el típico de me encuentro mal pero bueno el tema del hospicio pues ahí tenemos a 10 niños dos de los cuales tres están enfermas al borde de la muerte nueve niños por qué se ha muerto uno o porque se ha hecho adulto qué ha pasado ahí no me he enterado muy bien de lo que ha pasado ahí pero creo que vamos a hacer la el puesto médico antes de estudiar la baliza vamos a hacer el puesto médico que se va a hacer larga la espera son 25 de madera y la madera no entra 13 13 de madera a ver vamos a poner aquí tres currantes más a ver si la madera va entrando tenemos que ir con ojo porque madera lo tenemos que explotar aquí o ya directamente el tema del aserradero una nota de agradecimiento por el hospicio vale perfecto perfecto la esperanza sube un poquito un poquito 14 de madera 14 de madera va muy lenta la recolección de madera pero ahora mismo no quiero mandar trabajadores por ahí porque con el frío que hace va a llegar la madera con trozos de dedo 16 de madera 16 de madera se va a hacer muy lenta la espera para el tema del puesto médico y bueno pues creo que después de estudiar la baliza sí que iremos a por el aserradero y ya veremos donde lo colocamos a ver aquí tenemos a todos los currantes ya y aquí en un principio no hacen falta más porque ya están viniendo los del puesto de recolección de momento se mantienen ahí los 6 enfermos y los 3 de gravedad 20 de madera y se acaba el turno me cago la leche no hemos pillado la madera para el puesto médico así que así que así que vamos a ver que estudien que empiecen a estudiar el día de mañana lo de la baliza y el puesto médico pues ya nos enfrentaremos a ello un poquito más adelante nos podríamos liar con otra ley pero no sé si es momento ahora a ver ayudantes de médico o ayudantes de ingeniero lo cual acelera la velocidad de investigación de las movidas bueno bueno esto no nos compromete a nada simplemente es una ley que aprobamos pero no tenemos que construir nada entonces puede ser útil ahora que quiero aprendices de médico o aprendices de ingeniero sería desde un punto de vista pragmático empezarían a trabajar ya desde ya y los de médico pues tenemos que esperar a construir el puesto médico pero puede ser que a la larga no sea más beneficioso voy a ser aprendices de ingeniero mira me da el punto no 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 bueno vamos a pasar rápido el temita vamos a pasar rápido el temita descontento va subiendo bastante no sé muy bien por qué por los enfermos me imagino que se está disparando la cosa un miembro ha muerto madre mía madre mía colega buen arranque que estamos teniendo otro joder otro madre mía madre mía madre mía madre mía vaya panorama vaya panorama vaya panorama a ver los que han fallecido están currando diría que no bueno vamos a quitar a uno de aquí ingeniero tampoco es que lo podamos reubicar en otro sitio ahora mismo aquí vamos a reubicar aquí y a ver si llegamos a esas 25 de madera y podemos hacer el puesto médico por favor por favor por favor por favor sus lo pido el día anterior pues nada estuvieron todo el día y no recogieron la madera suficiente vamos a ver si hoy cae esa breva pero es que tampoco los quiero mandar a recoger madera al quinto pino nunca mejor dicho por la ola de frío me parece a mí que hoy tampoco van a recolectar los 25 de madera tengo esa impresión y voy a a ver vamos a dejar aquí 4 4 y vamos a mandar a 3 a buscar esa madera aún a riesgo caigan enfermo un ciudadano enfermado gravemente el resultado del río de gravedad causa de la congelación la situación se repetirá si la gente sigue trabajando bajo ese frío pues otra vez a quitarlos hostia reserva de cajones agotada vaya panorama vaya panorama venga va amanecer del día siguiente vale 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 aquí han terminado de recoger todo el material el día siguiente ya viene un poquito de calor y podremos ir a por esa madera por fin solo quedan 5 de madera para el puesto médico así que no voy a poner de momento investigación creo que ahora mismo me corre más prisa para hacer el puesto médico pero hasta que no pase la ola de frío no quiero mandar peña hemos perdido ya a 19 miembros de de nuevo hogar desde que empezamos la partida paso de seguir con este goteo bueno más que goteo este chorreo de gente fallecida el nevero yo no sé si tiene un límite o qué no sé si tiene un límite la verdad y tendríamos que construir otro pero bueno supongo que ya nos avisarán venga todos a casita qué pasa aquí a ver abriré un puesto médico tienes tres días abriré un puesto médico os lo prometo os doy mi palabra votadme bajaré los impuestos regalaré títulos universitarios dos por persona uno de ciencias y otro de humanidades os regalaré pósters míos firmados un calendario también con fotos mías erótico a ver qué es esto la sabiduría de la masa vale vale gracias bueno pues supongo que esta noche va a seguir enfermando peña ya el día siguiente no era frío vamos a avanzar rapidillo y otro muerto y otro muerto toma ya madre mía vaya otro vaya carrerón que llevamos vaya carrerón que llevamos bueno empiezan a bajar las temperaturas eehhh vamos a ver vamos a ver vamos a dejar a cinco ahí necesitamos madera ya ya pero ya ha bajado a 30 eh no a no a menos 20 a menos 30 ojito con eso ojito con eso ojito con eso bueno ya tenemos para poner el puesto médico vamos a poner aquí y vamos a ver qué tal va el día tres enfermos y uno de gravedad vamos a quitar dos ingenieros y a ver si hacen pues medianamente rápido el puesto médico lo cual estaría está muy bien a todo esto para investigar la baliza ya podemos como que tecnología ya investigada me queda un poco así rollo a ver esto no está mal no sé si irá por el aserradero o primero a por esto vamos a ir a por esto ¿qué ocurre? contempla la posibilidad de firmar la ley de tratamientos radicales o la ley de mantener con vida ahora de momento no de momento no bueno a ver si terminan el puesto médico eh estaría guay si lo terminaran estaría muy bien algún día para construir la baliza para construir la baliza necesitamos 20 de madera 35 de acero y la vamos a hacer la vamos a hacer ya vale aquí bien tenemos allá dos ingenieros corrando una ausencia para la enfermedad bueno tenemos ahí dos ingenieros corrando una ausencia para la enfermedad A ver aquí, voy a quitar los ingenieros, estos cinco en un principio ya irán haciendo su rollito, y vamos a poner a cinco ingenieros en el puesto médico. Y para la baliza, pues no sé de dónde vamos a sacar peña, necesitaremos a cinco exploradores, pero es que hemos perdido ya a 22 habitantes, yo tenía intención de hacer otro puesto de cazadores, pero es que no tenemos peña, aquí viene la cinemática de la baliza, así que en cuanto podamos tenemos que ir a buscar al resto de la expedición, que venga peñita, porque necesitamos mano de obra ya, muy urgentemente, aquí, a la expedición perdida. Para eso necesitamos 40 de madera y cinco exploradores. 40 de madera y cinco exploradores, ¿qué pasa?, ¿qué pasa? Vale, sí, correcto. Vamos a ver las leyes, cómo va el tema. Trasplantes de órganos, a ver, los enfermos se recuperan con más rapidez, no tenemos que prometer nada y está listo, pues, nada, ahí está. Bueno, aquí la gente se molesta por la ley que acabamos de firmar. Tampoco... Tampoco hay que ponerse así... A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Es que... Hostia... Podríamos hacer otro cabaña de cazadores, pero... Pero... Ah, venga, otro fallecido. Vaya carrerón que llevamos, colega. Bueno, me voy a esperar con lo de la cabaña de cazadores. Bueno, alrededor de un día... uno de los trabajadores, precisamente, está en tratamiento. Una señorita Ruth Moliton. Y lo siguiente pues es a ver de dónde sacamos a 5 exploradores para la baliza, cuando tengamos las 40 de madera, porque se avecina una ola de frío allí a lo lejos. Madre mía, otro enfermo de gravedad, que mal rollito, que mal rollito. Bueno, vamos a pasar rápido el tiempo. Esperando que durante la noche sobrevivan todos. Sigue haciendo bastante frío, lo cual no me mola nada. Vale, he investigado lo de los cazadores. Y vamos a ver, creo que nos toca ir al tema del aserradero. Venga, investigaré el aserradero. ¿Y estos qué, a ver? 15 horas, 12 horas, 12 horas, 12 horas, 11 horas, 14 horas. Venga, estamos cerquita de esas 40 de madera. Estamos ya rozando 40 de madera. Ya las tenemos, vale, voy a quitar un cazador y 4 de aquí. Tenemos los 5 para crear la expedición que van a ir aquí. A 11 horas para llegar. Vale, esa es otra de las cosas que creo que también en la partida anterior no me di cuenta. Aquí creo que llegaron, pero yo me esperaba que me avisaran o algo. Y no me di cuenta aquí que ya habían llegado. Madre mía, madre mía. De 80 que éramos 57. Estamos en el segundo capítulo, people. Madre mía. O sea, a ver, vamos a ir haciendo en la medida de lo posible casas. Porque va a llegar peña y ya las tendremos preparadas para cuando lleguen. No tenemos madera suficiente. De hecho voy a quitar de aquí a uno. Vale, me he estirado el aserradero. Vamos a quitar de ahí uno y lo vamos a poner de cazador. El aserradero. ¿Cuánto cuesta hacer el aserradero? 10 de madera. Pues oye. Vamos a ver dónde lo hacemos. Hombre, aquí es un sitio que parece bastante power, ¿no? Toda esa cantidad de madera que pillamos. Necesitaremos unir con camino, que no se me olvide. Pero ahora mismo andamos muy escasos de madera. ¿Cuánto necesitamos para unir esto? 7. Y no nos llega. El día de trabajo acabó. ¡Tiene la hora de ir! ¡Va! Vale. Bueno, se acaba otra dura jornada de trabajo. mittigras de trabajo. Bueno, se acaba otra dura jornada de trabajo. que vayan extrayendo la materia prima como pasa con el carbón este que se va acumulando y tienes que poner a gente que lo vaya sacando de ahí y lo bueno que tiene el aserradero es que no necesitas hacer eso vamos a ver que es esto tiene dos días para llevar a cabo tres días para tratar o el descontento aumentará ostias dos días para abrir un puesto médico lo siento pero ahora no puedo ocuparme de eso lo siento en el alma y aquí pues quizá tendríamos que estudiar a ver esto que es cadena de vapor o calefactores bueno de todas formas ahora mismo no tenemos madera por hacer nada así que nos toca esperar básicamente voy a quitar a estos currantes de aquí van a ir al aserradero y nos sobrará uno lo vamos a poner ah no tiene que ser ingeniero tiene que ser ingeniero lo ponemos ahí vale aquí 10 currantes no sé por qué nos sale esto amarillo la verdad a ver y estos no lo veo bien desde aquí vale estos han llegado pues explorar un feliz encuentro entramos en el campamento que vislumbramos entre la ventisca de nieve un coro de voces entusiastas nos da la bienvenida gracias a dios que nos habéis encontrado llevábamos días vagando sin rumbo hasta que nos quedamos sin fuerzas para seguir avanzando de no ser por vosotros habríamos muerto de hambre en poco tiempo un grupo de niños y adultos nos rodea todos con sus pedales dispuestos y listos para partir escoltar a los supervivientes a la ciudad que diferencia hay con esto los exploradores pondrán rumbo a la ciudad y escoltarán de manera segura y rápida a los supervivientes los supervivientes pondrán rumbo a la ciudad sus propios medios tardarán más en llegar y puede que algunos de ellos mueran por el camino pues no vamos a escoltarlos vamos a escoltarlos porque no es plan no es plan y nos faltaría cuando llegue esta people nos va a faltar creo una cabaña una carpa de esas como sea a ver, quedan 4 horas para que lleguen pues venga, vamos a meterle cañita joder, otro fallecido vaya panorama, colega y vamos a despedir el vídeo con la llegada otro fallecido tócate los narices vaya carrerón que llevamos, eh vamos a despedir el capítulo con la llegada de la people los rescatados que quieras que no ahí lo tenemos 22 trabajadores 10 ingenieros y 4 niños oye, quieras que no esto da un poquito de plus aunque han llegado más de los que esperaba vamos a tener que hacer muchas casas buscaremos a los demás no os preocupéis bueno, hay 36 11 sin hogar y en el siguiente capítulo pues ya nos dedicaremos al temita de hecho podemos mandar a los exploradores ya refugio resistente observatorio lugar de accidentes vamos a ver que es todo esto este peculiar edificio debe de ser el observatorio del ártico que la real sociedad construyó para investigar el origen del invierno sempiterno hay humo saliendo de su interior varios vehículos destrozados no hay rastro de vida probablemente se trate de nuestra maquinaria esperemos que así sea tuvimos que dejar atrás muchos suministros tras el accidente y una inmensa construcción cilíndrica se erige sobre una pequeña colina la bandera del Reino Unido ondea sobre ella pero no vemos rastro de actividad a ver vamos primero a buscar material no nos deja ¿por qué no nos deja? ¿por qué no nos deja hacer nada? ¿por qué no nos deja hacer nada? no sé si es por la hora o por qué en todo caso vamos a dejar aquí el capítulo de hoy en el que bueno nos ha llegado bastante peña ahora mismo tenemos 32 desempleados que los vamos a emplear pero ya mismo pero ya vamos a hacer otro puesto de cazadores yo creo otro puesto médico quizá y bueno ya iremos viendo en todo caso aquí dejamos el capitulillo y un saludo prácticamente a todos a todos i y d